Oigan, para toda la gente que tiene carburador, ahí les veo un secreto. Yo siempre cargo esta botellita con gasolina y también les traigo este limpiacarburadores para... Déjenles digo el secreto. Siempre es bueno traer uno de estos dos porque cuando no prende, por ejemplo, ahora que está haciendo mucho frío en tu casa, no prende tu carro. Mi papá dijo, llévate siempre una ampolletita y como no puede conseguir las ampolletitas con las que la chava se pinta en el pelo, traigo esta y le echo unos chispazos ahí al... no sé cómo se dice, unos aspers... Bueno, le echas ahí al carburador y con esto prende, pero siempre lo traigo envuelto en un trapo o le pongo un pedazo de hule aquí abajo porque la gasolina se evapora. Entonces, sirve la gasolina y sirve el limpiacarburadores y con esto enciende tu carro, aunque no... aunque esté haciendo muchísimo frío, te ayuda muchísimo para que encienda tu carro rápidamente. Entonces, en la mañana... Hola a todos. Oigan, recuerdo desbloqueado. Recuerden que cuando estaban niños, sus papás, cuando iban a la gasolinera, les decían, hijo, pídeme 100 de la verde o 100 de la roja. Ya se acabó eso porque nosotros empezamos a partir de la roja, miren. Aquí ya vendemos de roja para arriba. Así que siempre me encanta venir aquí a Progas porque te atienden súper chido, la neta. En lo que te ponen la gasolina, te limpian los vidrios y te dan un buen servicio. La neta, la neta, por mucho, son los mejores. Así que vénganse acá a Progas. Hoy no hay promoción. Ya saben que siempre les aviso de la promoción, pero no manches, o sea, está súper bien. Está súper bien el trato que nos dan aquí. Y aparte que es una gasolina de calidad. Ahorita estoy en Lerdo de Tejada y calle 12. Así que, miren, allá está enfrente. El poderosísimo logo de Progas. Así que no se olviden del tip de que les dije de siempre traigan ahí una ampolletita con su gasolina para que le pongan a los carros que son de carburador para que en la mañana no batallen con su encendido. Así que nos vemos en la próxima, pues. Cuídense mucho. Bye.